¡Ultreia es su Seia! Hola niños y niñas, jóvenes y mayores, ¿sabéis que este año 2021 es Año Santo? Año en el que de manera especial muchos peregrinos caminan hacia Compostela para visitar la tumba de Apóstol Santiago. Yo soy uno de ellos y estoy muy contento de haber llegado hasta aquí y poder saludaros. Quiero informaros de que en el blog de la catequesis hay una nueva pestaña dedicada especialmente al xiacoveo, no dejéis de visitarla. ¡Ah! Y como también se acabaron las vacaciones, me comunican que podréis encontrar en el blog fichas nuevas para seguir trabajando en familia. Como veis, viajo con un perro. ¿Sabéis que cada vez son más los peregrinos que viajan con sus perros en el camino? Yo y mi perro Jazz nos hemos hecho amigos de muchos de ellos. ¿Y vosotros tenéis mascotas? ¡Seguro que sí! Me han contado que Don Antonio el próximo domingo 17 bendecirá como todos los años vuestras mascotas. Aunque de esta vez tendrá que ser online. Así que ya sabéis, conectaros a las 12 y media. Y ¿por qué no enviáis una foto para la bendición de este año? Recordad, las esperan en catecasadeares arroba gmail punto com Ya marcho, que estoy casi llegando y no quiero que la nieve me impida llegar. Deseadme buen camino. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!